Todo comenzó muy lindo Pareció un cuento real Todas las noches cuando me acostaba Yo le contaba a mi amor La locura que hacíamos tú y yo Que estábamos hechos uno para el otro Que contigo yo quiero mis negritos Porque tenés la cama y me parten dos Ey, ey Eres mi vicio, eres mi droga Yo quiero comerte toda Quiero que te venga encima en mí Quiero que me lo hagas rico así Quiero verte como tú te mojas Me encanta verte cuando tú te mojas Porque eres mi vicio, eres mi droga Yo quiero comerte toda Quiero que te venga encima en mí Quiero que me lo hagas rico así Yo quiero verte cuando tú te mojas Quiero verte cuando tú te mojas Mami, yo sé que tú tienes ganas Y amanece todas las mañanas Mojadita aquí en mi cama Como Becky G sin pijama Cuando te dio Didi, te dio duda Prendamos un blunt así en el cama Y amanece todas las mañanas 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 Que parecía un cuento real Todas las noches cuando me acostaba Yo le contaba a mi amor La locura que hacíamos tú y yo Estábamos hechos uno para el otro Y contigo yo quiero mis negritos, porque tenés la que a mí me pasen dos. Y dice, 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 hoy mira, hoy changosito es ya hoy. Y aún lo conoce, John Lore. Soy yo. John Lore, jade locura. Cotron, papa, vaca, rodilla. Ya, 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 ya. Todo el mundo es preparado. Sí. Muchacho, tú no te metes tranquila. Lo jugaste, que tú sabes quién yo soy. John Lore, te meto otra vez. Tú eres mi roja, porque quiero comerte toda. Quiero que te venga encima de mí. Quiero que me lo hagas rico así. Quiero verte como tú te mojas. Me encanta verte cuando tú te mojas. Y ahora, no es lo mismo apagado que pegado. Chamaco, respéntate el odio en la otra pauta. Que tú llevas a mí, tú llevas a mí. Mira que el ritmo me loco en la pauta. Tú eres mi roja, yo quiero comerte toda. Quiero que te venga encima de mí. Quiero que me lo hagas rico así. Yo quiero verte cuando tú te mojas. Me encanta verte cuando tú te mojas. Fin, fin, fin. Oye, oye mira. Changosita, Yao, John Lore. Oye, la nube, chino. Carly B, al L6. Pa' que te incomode. Oye, hala, Leandro. La oleá. Dile que no se tranquen. Que hinden los guantes. Que ellos me conocen. Yo soy el de los Lindodank. Pua. 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 Pua.